Bueno, yo creo que nunca nos imaginamos hace ocho meses que arrancó Amai. Nunca nos hubiéramos imaginado que tan rápido nos hubieran hablado este tipo de compañías tan grandes como es Sephora. Y pues es una sorpresa para nosotras, la verdad. Estamos muy emocionadas, vamos a salir con una edición especial, completamente nueva. Estamos creando una edición mucho más divertida de alguna forma. Tenemos dos kits. Un kit es el kit Melena y consta de un shampoo y un acondicionador. Son completamente distintos a lo que ha hecho Amai antes. Es una edición completamente especial y nueva con ingredientes distintos, olores distintos. Y únicamente va a estar disponible en Sephora. Y también tenemos Amai Sephora piel, que son dos barras. Una es un desmaquillante y la otra es una crema humectante para piel. Este kit es 100% vegano. El desmaquillante es una delicia, es suave, es fácil de usar. Costó trabajo llegar a la fórmula, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, no fue nada fácil, pero se logró. Se logró. Y funciona. Y funciona, tenemos un desmaquillante espectacular. Y la crema humectante para el cuerpo es durazno y almendra, huele delicioso, te deja la piel súper como brillantita, pero sumamente hidratante y es una edición especial, va a estar solamente disponible en Sephora.